Les presentamos la noticia de hoy martes 19 de julio Sigue depuración en PNC Inspectoría General captura a Subinspector La orden de captura para el Subinspector fue ejecutada inmediatamente El Subinspector de la PNC, José Daniel Panzos Cuellas de 33 años Ha sido capturado hace pocos minutos por investigadores de la División de Análisis Estratégico de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil En cumplimiento a una orden de aprehensión de fecha 17 de julio del 2022 Donde se le indica de agresión sexual a una menor de 12 años Capturado por extorsión En la 20 avenida y 13 calle Colonia de Limón, zona 18 Policías de la Comisaría 12 detuvieron a José Manuel Cajas Martínez de 33 años Sindicado de extorsión según la orden girada el 9 de mayo del 2022 Por el Tribunal Sexto de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala Cajas Martínez registra antecedentes por robo y robo de equipos terminal del 2019 Dos capturados y un menor remitido por llevar aproximadamente 4 libras de marihuana En la zona 6 de Villanueva, policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica Este G.I. le marcaron el alto a un vehículo el cual viajaban Dorian, Enrique Pineda Monterroso de 26 años César Estuardo Azucena Barrios de 28 años y un adolescente de 17 años Donde llevaban aproximadamente 4 libras de marihuana escondidas en dos tubos Presunto estafador capturado Por ser presunto responsable de estafa propia Alejandro Tomás Yuracán Sen de 25 años fue capturado en la calle de terracería De la ruta a Tinula Juidirección de Tquisate, Escuintla La orden de captura fue emitida por un juzgado de Jutiapa El 27 de julio de este año Un tiroteo en Centro Comercial de Indiana Dejó 3 muertos y 2 heridos Un buen samaritano mató al pistolero Dice la policía Al menos 4 personas incluido al pistolero Murieron y otras 2 resultaron heridas Tras un tiroteo en un centro comercial en Dianápolis De acuerdo con informes locales James Inson, jefe de departamentos de policía de Grey Ward Declaró que un hombre armado Entró al patio de comidas del centro comercial Y abrió fuego Pero un buen samaritano con una pistola Mató al pistolero Violencia deja 12 muertos en 5 municipios de Estado Mexicano de Michoacán Autoridades del Estado Mexicano de Michoacán Oeste del país Reportaron el asesinato de 12 personas En diferentes ataques perpetrados Por presuntos sicarios en 5 municipios del Estado Para más información visita nuestra página IzabalenteTV.com Informó Orlando Ramírez Para IzabalenteTV Y Radio Feilo ¡Gracias! 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 Gracias.